El gran estreno de la semana es Violent Night, una comedia oscura y muy muy violenta en la que Santa Claus, interpretado por nuestro policía favorito de Stranger Things, David Harbour, se siente desilusionado y agotado con el estado de las festividades navideñas en el mundo, porque los niños de hoy solo piden teléfonos, iPads y videojuegos. Durante la noche Santa se ve forzado a enfrentarse de manera brutal y hasta la muerte con un grupo de mercenarios que intentaban robar la misma casa en la que Santa estaba haciendo una entrega. Esta película es una locura, es producida por David Leach, uno de los directores de John Wick, por lo que pueden esperar mucha acción, acrobias espectaculares y mucha sangre, mucha mucha sangre. Quizás está el punto en el que podría aparecer una película de terror si la música no nos recuerda que es una comedia navideña. David Harbour es fantástico como Santa Claus y tuve la oportunidad de platicar con él sobre Violent Night. ¿Por qué no quieres ser Santa? No es un película que nunca imaginé que suceda. Creo que es parte de la razón por la que quería hacerla. Porque es muy raro que veo nuevas cosas en las películas hoy en día. Parece que en la pantalla hay mucha IP existencia y muchas cosas que sabes lo que va a ser, o ves un tráiler para él. No quiero decir que no disfruto de eso, pero estoy siempre interesado en cosas que confunden y me sorprenden, que me quedó totalmente nuevo. Y hay algo sobre la escritura cuando me cameo y la idea, que quedó totalmente nuevo, mientras que todavía está en esta película. Y creo que uno de los más extraordinarios de la película es que es un crazy violent action movie, pero al final de la película, se siente como el espíritu de Christmas, es vivo en esos personajes. Y obtienes esa misma sensación warm de la sensación que obtienes de cada película de Navidad. Y creo que eso es lo que leí en el script. Y pensé, ¿qué es una manera interesante de llegar a esa idea de que me gustaría hacer esto? Así que fue realmente, no era nada de jugar a Santa, era realmente la uniqueness de la película que realmente apeló a mí. Oh, me encanta eso, porque incluso en el movie Santa, es un espíritu de un espíritu de Christmas, que tiene que encontrarlo de nuevo durante la película. Y yo pensé que era una historia muy hermosa y hermosa. Oh, gracias. Sí, sí, eso fue lo que me gustaría que se sienta un poco como Miracle en 34th Street. Como, quiero a la gente, incluso si se sientan como esto durante el movie, que al final, se salen como cantando Jingle Bells o algo, que te da esa sensación caliente de Navidad. También platiqué con John Legisamo, que interpreta a Scrooge, el líder de los mercenarios, que me contó cómo fue trabajar en una producción del equipo creativo de John Wick. La acción de esta película, David Leach, la llevó a otro nivel, porque él es uno de los mejores zancoreros del mundo. Él creó La Matrix, la acción de Matrix, de 300, de John Wick 1. Él me dirigió en esa película y por eso me invitó a hacer el villano de esta película. ¿Cuál fue lo más difícil de hacer tanta acción en esta película? Porque de verdad, me encanta cómo se agarran. Ah, sí, es que trabajando con Joe Joe Ezebio, el mejor entrenador de acción del mundo, tuvo mucha paciencia conmigo. Yo llegué ahí un mes anterior a Canadá para entrenar y se ve la acción, sino que el día después no podía salirme de la cama sin ayuda porque me dolía todas las partes de mi cuerpo, partes que ni sabía qué usaba. Violet Night, ahora en cines. Totalmente recomendada para aquellos que busquen una mezcla entre John Wick, mi pobre angelito, duro de matar y Krampus. Tengan cuidado con sus hijos porque definitivamente no es una película familiar. Y no dejen de ver las entrevistas completas donde platica extendidamente con David Harbour y John Leguizamo de Violet Night.